La jugadora de tenis húngara, Amarisa Thoth, recibió fuertes críticas después de su partido contra Shang Shui en el Budapest Grand Prix. Pero, ¿quién es Amarisa Thoth? ¿Y qué ha hecho que el mundo del tenis se haya vuelto contra ella? Nacida el 10 de febrero del 2003, Amarisa Thoth tiene ascendencia húngara por parte de su padre y tailandesa por parte de su madre. La joven hizo su debut profesional en el 2021 después de participar en el cuadro principal de la WTA en el Budapest Grand Prix. Llamó la atención al llegar a la final de dobles femeninos en el Abierto de Francia mostrando su talento junto a su compañera María Bodarenko. Thoth tiene su ranking más alto en su carrera en individuales en el puesto 534 y en dobles en el puesto 264. Y ha ganado 12 títulos finales del circuito ITF, 11 de ellos en torneos de dobles. En el 2017, a los 14 años, Thoth ganó el Queen's Prize, un evento para jóvenes promesas del tenis europeo. Su éxito la sorprendió y ella expresó su gratitud a todos los involucrados en el evento y en su carrera tenística. Desde entonces, ha progresado significativamente logrando su primer título individual de la ITF en Kontingenbrunn en el 2020 y ascendiendo alrededor de 500 posiciones en el ranking de la WTA entre el 2021 y el 2022. La victoria más importante de su carrera hasta ahora ocurrió en el Slovak Open del 2022, donde derrotó a la alemana Eva Liss en la primera ronda. En su reciente partido contra Shang Shui en el Budapest Grand Prix, Thoth mostró promesas hasta la controvertida decisión arbitral que afectó a su oponente. Shui, la número 22 del mundo, se retiró del evento después de que Thoth, su oponente, borrara una marca de la bola en la cancha de arcilla tras una decisión arbitral disputada. La jugadora china discutió con el árbitro y pidió que llamaran al supervisor del torneo durante varios minutos mientras era objeto de burlas por parte de la multitud. Además de esto, Thoth contribuía al ruido, riéndose de Shui. El partido se reinició brevemente antes de que la disputa continuara y Thoth borrara la marca hecha en la tierra por la pelota de Shang. Aunque Shang ganó el siguiente juego, su angustia la llevó a solicitar la ayuda de su fisioterapeuta y finalmente se retiró del partido. El comportamiento de Thoth en la cancha, incluida su efusiva celebración en las redes sociales tras el retiro visiblemente afectado de su oponente, atrajo mucha tensión negativa. Más tarde, sobre el partido, lejos de ofrecer disculpas por sus acciones, Thoth dijo que no entendía por qué hacía tanto revuelo. Shang, por su parte, acudió a las redes sociales para quejarse sobre la decisión y agradeció a quienes la apoyaron. Thoth, por su parte, perdió en la ronda 16 frente a la ucraniana Katerina Beindal en varios sets corridos quedando abajo 6-3, 6-1. Sobre el incidente, la estrella del tenis Martina Novratilova criticó al árbitro en el centro de la polémica, afirmando que no estaba capacitada para arbitrar partidos en arcilla. Otras estrellas del tenis también han compartido su opinión en sus redes sociales. Sin embargo, después de toda la conmoción, Thoth ofreció disculpas diciendo, no pensé que la primera victoria en el cuadro principal de un torneo WTA en mi carrera causaría tanta controversia. Esta declaración publicada en la página de Facebook del torneo después de su derrota ante la ucraniana Katerina Beindal. Thoth continuó diciendo, A esto agregó, me doy cuenta de que no debería haber celebrado de la manera en que lo hice después del partido y lamento eso. Actué impulsivamente en medio del partido y me dejé llevar por mis emociones y el momento. Mi enfoque estaba en el tenis, no quería ganar de esa manera. A pesar de enfrentar críticas por su comportamiento en la cancha, su personalidad energética asegura un futuro prometedor y la posibilidad de alcanzar logros aún mayores. Thoth está decidida a tomar el control de su carrera en el tenis y muestra un gran potencial para un futuro exitoso.